Buenos días, estamos aquí revisando algunos correos que llegaron durante el fin de semana y aquí este profesor solicita un informe para sus alumnos. Buenos días, don Luis, mi nombre es Fidel Flores Díaz, soy maestro de una escuela primaria indígena, trabajo en la montaña de Guerrero, una comuna que se llama Mirador, en el municipio de Ayutla, de Los Libres. Los niños son de escasos recursos económicos, en ocasiones no llevan básico para recibir lucro, carecen de útiles escolares, uniformes y calzados, los papás no tienen ingresos para solventar los gastos, ojalá no pudiera echar la mano para 25 niños de la escuela primaria bilingüe Francisco Villa. Y sí, hay unos que no tienen ni zapatos, miren. Déjenme ver, sí, hay varios mensajes que han llegado y te los estoy checando. Pero apenas son las 3 de la mañana con 41 minutos, pero aquí en Radio Mojarra la vida empieza temprano. Estaba también leyendo este, fíjense este qué humilde correo. Lo contesto para que vean que los leo. Buenos días, saludos al Jackson. Bueno, antes que nada quiero decirle que mi papá y yo vemos sus videos. Y justo en estos días hemos estado viendo los videos de su proyecto Mojarra Bill, por lo cual quiero contarle que yo tengo un puesto de chuchería hacia antojitos, entre chicharrones preparados, dorilocos, fresas congeladas, gambi boing, etc. Tengo 29 años, vivo con mi papá y mi perrita Kofi, ya que mi papá se divorció y quedó solo hace dos años. Dejé mi trabajo para dedicarme de lleno a mi negocio y gracias a Dios ahí vamos creciendo poco a poco. Usted no imagina cuánto amor le pongo yo a mi puestecillo, como le llamo. Lo inicié en la pandemia y fue lo que me ayudó a salir adelante durante ese tiempo. Así que ya usted dice, así que ya que usted dice, si lo piensas lo puedes hacer. Pues a mí me gustaría saber si dentro de su proyecto existe posibilidad que vaya a rentar locales. Si es que algo así podría entrar. Nos encantaría a mi papá y a mí mucho formar parte del sueño y juntos también poder cumplir el nuestro. Muchas gracias, espero poder tener su atención. Me tomé el atrevimiento ya que nada pierdo con intentarlo, ¿verdad? Nuevamente, saludos y bendiciones. Entonces, pues ahorita tengo la preparatoria terminada con carrera técnica en la administración y hablo un poco de inglés, pero sigo estudiando para mejorarlo cada día. Fíjense qué humilde. Pues sí, sí, miren. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tengo que trabajar y no se pueden ayudar. Tengo 46 años y tengo que conseguir empleo. Tengo que pagar a alguien, cuide a mis padres, ya que tiene varias enfermedades crónicas. Esa es la tercera, voy a hacer de antemano. Currículum. Bueno, muchachos, aquí hay un montón de correos que estamos checando. Vamos a darles respuesta. A ver, ¿cuánto hay? Melquiades Durán. Maestro jubilado. Sí, vamos a comprar jibs como estos que sean así descapotados para la aventura como tipo safari. Y aquí va a ir el logotipo de ejido vista hermosa Mojarraville. De hecho, ahorita, fíjense, que llegue Marco, le voy a decir, ¿sabes qué? Para que vean que tenemos voluntad, vamos a pintar el Fiat. Los carros se van a pintar de un solo color. Y este color me gustó, algo así como gris, mate, para ponerles el logo, o algo así como beige, como khaki. Bueno, vamos a seguir chambeando. Convocatoria. Necesito más de 170 mil seguidores en Facebook. Reconocatoria. Rincones de la piedad, placer, expresar. Reconocatoria. Siempre hay tres consejos de la universidad para llevar a cabo nuestros trabajos y invertir en publicidad y difusión logística. En materia de un concurso, cortometrajes para jóvenes. Esto de Michoacán. Ahorita lo leo en la radio para compartirlo. Y recuerden que nomás tienen esta semana para presentar su proyecto, y si no, el dinero se le va a dar a los albergues de los animalitos, porque ellos batallan mucho para conseguir alimento. Entonces, el dinero ya se destinó a donarlo, pero tampoco es deshacernos de él ni desperdiciarlo. Como es escuela de guerreros, se le puede ayudar con los uniformes o con calzado, sin ningún problema. Hay causas que se pueden hacer para que se aproveche el dinero en algo bonito. Tal vez no es un proyecto creativo ni único, pero es una genuina necesidad y los puedo ayudar con mucho gusto. Starling. Bueno, 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 bueno. Buenos días. Vamos por un cafecillo. Está la grabación. En Estados Unidos son las 5.46. Y aquí en México 3.46. Y Tlalpan todavía está oscuro. Quítate, Jackson. Vamos por un café. Te invito a un café, Jackson. Te invito a un cafecito. No me importa que me digan, loco. Ay, al ratito que llegue Marco, si ves mi video, Marco, hay que empezar a raspar ese carrito. Está bonito, pero ese color a mí no me gusta. Es como muy personalizado, un gusto de alguien. Yo soy más conservador, así que le vamos a volar toda la pintura. Y le vamos a pintar de un color que será el color de Mojarraville. Ya sea gris, como les digo, o un tipo khaki. Así como beige. Como arena. Y ya todos los carros van a ser así. Los jeeps. Y los que vayamos comprando para que se identifique. Que es de... Miren, esta tecnología le decía a Javi. Me costó mil pesos. Y es una lámpara chiquita. Queremos poner allá pura tecnología solar. Para que sea con sensores. Son solares. Se alusa muy bien. Por mil pesos cada una. Y así tiene como tres años que la compré. Ya se puede poner en los postes. Ya no ocupas cables. Y ya. Cálmate, cálmate, Jackson. Cálmate, Jackson. Bili. Cálmate, Jackson.